Sin ti Siento en mí la soledad De un verano que se va Y al final te vi marchar Sin ti Voy buscando tu voz Y sigo soñando que Al final Tú volverás Amor Vuelve 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 Quiero yo gritar Que vivo Vuelve Vuelve Sé que con el sol vendrás Amor Vuelve Vuelve Un verano que se va Y esperaré Por fin Y junto al mar Te esperaré Mi amor Sin ti Siento un vacío en mí Necesito verte amor Te esperaré Junto al mar Sin ti Voy buscando tu voz Y sigo soñando que Vuelve Al final Al final Tú volverás Amor Vuelve 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 Quiero yo gritar Querido Querido Vuelve 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 Sé que con el sol vendrás Amor Vuelve 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 Vuelve